¿Por qué Jesucristo ha tardado en venir? Son muchas las personas que en este tiempo se están haciendo esta pregunta y en el tema de hoy trataremos de encontrar respuestas a través de la Palabra de Dios. Cuántas veces hemos escuchado decir Cristo viene, día tras día lo escuchamos en las congregaciones y lo más probable es que cada uno de nosotros en algún momento lo hayamos proclamado, Cristo viene. Si tú eres un hijo de Dios y crees en la Biblia, supongo que sabes que esto es totalmente veraz. Cristo viene por segunda vez y es una promesa celestial. San Juan 14,1-3 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y en el versículo 18 dice, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Claramente estos dos pasajes hablan de la promesa del advenimiento del Señor. El Señor mismo dijo, vendré a vosotros. Y en el último pasaje que leímos, también la palabra de Dios declara que así como el Señor ascendió al cielo, así vendrá de la misma manera que ascendió al reino de Dios. En estos días, cuando hablamos acerca de la venida del Señor, muchos se hacen la siguiente pregunta, ¿Pero por qué ha tardado tanto?, ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y aún no la hemos visto? No solamente hay quienes se hacen estas preguntas, sino que también hay personas que se burlan y hacen sarcasmos acerca de este tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y qué razones encontramos en la palabra de Dios que justifiquen el hecho de que el Señor no haya venido aún? Pueden haber varias razones bíblicas para dar respuesta a estas preguntas, pero en esta ocasión quiero darte sólo una y muy importante. Leamos en 2 Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa, según algunos todos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo enseña que el Señor no miente al decir que vendrá, y nos revela una razón muy importante del por qué no ha venido aún. El texto dice que el Señor no ha venido por segunda vez, porque ha decidido dar mucho más tiempo a quienes no han creído aún, usando Dios de su grandiosísima paciencia. En otras palabras, Cristo aún no ha venido porque está siendo paciente contigo quien aún no has creído. Al saber esto deberías preguntarte ¿Qué está Dios esperando que yo haga? El texto que leímos también es muy claro. Dios está esperando que procedas al arrepentimiento. Dios espera que tengas un cambio de pensamiento, de sentimiento y de actitud frente al pecado. Dios está esperando el momento en que le puedas aceptar como tu dueño y como tu único Salvador. El versículo 15 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice que la paciencia del Señor es para salvación. Aún hay tiempo, bondad, amor, misericordia, compasión y perdón para ti, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa y para tus hijos. Este es un tiempo de sobre abundante gracia de Dios para toda la humanidad. Dios desea darte su perdón, hacerte una nueva criatura y constituirte en heredero de su gran reino. Por tal razón, quiero invitarte a que cierres tus ojos, te dirijas al Padre celestial en el nombre de Jesús, pídele perdón por todos tus pecados y permite que el Espíritu Santo obre en todo tu ser. Dios es paciente para contigo y esta es una de las principales razones por la cual el Señor Jesús aún no ha venido, no desaproveches esta gran oportunidad. Bendiciones.